He llorado ya por tu loco amor, un siglo he de llorar y penar. Mi cansado corazón no se puede resignar, con tu ausencia lo matarás, no se cansa de llorar. Mi llanto tan grande es, que un siglo habrá de transcurrir, para que pueda ver, por un amor, quien llore así. Llorar por ti mi amor, me hace sentir vivir, luz le da a mi razón, siente alivio mi corazón. Mi llanto tan grande es, que un siglo habrá de transcurrir, para que pueda ver, por un amor, quien llore así. Mi llanto tan grande es, que un siglo habrá de transcurrir, para que pueda ver. Por un amor, quien llore así. He llorado ya por tu loco amor, un siglo he de llorar y penar. Y penar, y penar, y penar. Y penar, y penar, y penar. Y penar, y penar. Gracias.